Pues vamos a analizar esta Lenovo IdeaTab K3011W. Tenemos la caja de lo que es la tableta y también tenemos la caja del teclado. Lo interesante de esta tableta es que es una tableta dos en uno, esto quiere decir que podemos convertirla en laptop y a la vez tableta. Lo que lo hace especial es que podemos retirar el teclado de la pantalla, que es la tableta como tal. Vamos a iniciar con el unboxing de la tableta. En primera instancia tenemos este folleto de Intel. Antes de continuar quiero aclarar que esta tableta, al menos aquí en México, se estuvo comercializando entre el año 2013 y 2014. Entonces, bueno, pues en su momento este era el procesador que se utilizaba en las tabletas y en algunas netbooks. Y es por eso que vemos este pequeño folleto de Intel Atom. Y ahora sí, aquí tenemos la tableta, venía en una bolsa y la vamos a sacar. Aquí en primera instancia tenemos la pantalla de 11.6 pulgadas y la verdad a mí en lo personal me gustó el acabado que tiene y el botón, este botón sí es funcional de Windows, es para regresar al menú inicio. Del otro lado tenemos una cubierta antiderrapante con una especie de puntitos para sostener la tableta y que no se nos resbale de las manos. Tenemos el logo de Lenovo en el centro y tenemos una tapa que es para el puerto SD y tenemos el puerto SD, como lo vemos aquí en la cámara, es este de aquí. Y esta es la tapa que cubre el puerto de la micro SD. De este lado tenemos el botón de encendido y de este lado tenemos el botón que es para bloquear la rotación de pantalla o habilitarla, el botón de subir y bajar volumen, el altavoz del lado izquierdo, por abajo tenemos la entrada micro USB y estos dos orificios son para que entren unos ganchos que agarran el teclado. De este lado tenemos el altavoz del lado derecho, el puerto micro HDMI y la salida de los manos libres. Y bien, pues vamos a continuar con lo que hay dentro de la caja. Tenemos un cable de USB a micro USB. Es para que carguemos la laptop en caso de que no tuviéramos el teclado porque el teclado era un accesorio aparte. Entonces, bueno, nos ofrecían también el cable OTG y por supuesto el cargador de la tableta. Este mismo cargador servía para cargar el teclado también o en su defecto conectar la tableta a teclado y el teclado a la corriente y de esta manera se cargaban ambos dispositivos. Por último, tenemos un manual y eso sería todo. Tenemos el diseño de la caja un poco peculiar. Solo tiene solo tiene este compartimento y encima va la tableta. Y ahora vamos a abrir la caja del teclado. Como vemos, el modelo es el Ideatab K30PK11. Es el teclado. Vamos a abrirlo. Y vamos a ver cómo venía. Aquí tenemos el teclado. Este teclado es distribución en inglés por eso es que no no tiene la ñ. Tiene su mousepad, sus botones y de este lado tenemos dos puertos USB y la entrada del micro USB para cargarla. En este puerto se conectaba al cargador para poder cargar ya sea el teclado solo o cargarlo junto con la tableta. Y vamos a ver cómo funcionaba esta tableta. Vamos a abrir el teclado. Tenemos que abrirlo de la base y la vamos a colocar. Vamos a hacer presión hacia abajo y listo. Como ven, ya teníamos en ese entonces la tablet para poder trabajar. como les comentaba contaba con su cargador para poderla usarla como laptop. Entonces, pues únicamente teníamos que conectarlo de este lado y de este lado enchufarlo a la corriente y aquí tenía su indicador de carga. Este prendía en naranja cuando estaba cargando y en blanco cuando ya estaba la carga completa. De la misma manera podíamos conectar la tableta conectándola directamente al cargador con este puerto y también contaba con su indicador en color naranja mientras esta se cargaba y prendía en blanco cuando ya estaba completamente cargada la pila. Y esta tableta nos daba 6 horas aproximadamente de autonomía usando Word, navegando en internet en fin, tareas básicas que pues también era para lo lo que nos servía esta tableta por sus características ya que contaba con 2 GB en memoria RAM y 64 GB y 64 GB en memoria interna. Bien, vamos a encenderla. Aquí vemos cómo está iniciando la tableta y como pueden ver pues nos servió el touchpad para controlar el mouse o también tenemos la opción de la pantalla táctil para trabajar en la tableta. y bien como vemos pues podemos usar ambas cosas ya fuera el teclado o directamente la pantalla táctil. Era una muy buena opción que nos daba Lenovo para tener un equipo liviano y con una gran autonomía en cuanto a batería. les voy a mostrar las propiedades del sistema para que vean con lo que contaba esta tablet y vamos a meternos a equipo y en propiedades. Y bien pues aquí vemos que contaba con un Intel Atom Z2760 a 1.80 GHz y pues los 2 GB de RAM y un sistema Windows de 32 bits. Originalmente este equipo había salido con Windows 8.1 pero pues si se podía actualizar a Windows 10 y corría sin ningún problema. Obviamente ejecutando programas básicos como Office y el navegador de Internet pero la verdad es que si nos acaba de apuros si necesitábamos un equipo portátil y con una gran autonomía de batería. Y bien pues si la usábamos como laptop quedaba de esta manera como ves estaba cargando aquí está cargando el teclado a la tablet por eso es que prende así aunque ya no esté conectada y por abajo se veía de esta manera. También teníamos la opción de que si queríamos usar alguna USB la podíamos conectar a cualquiera de los puertos o cualquier dispositivo pues lo reconocía. Aquí tenemos la memoria interna y la USB que acabamos de conectar. La voy a retirar para que veas que es esa. Y como decía con sus 11.6 pulgadas su pantalla táctil la verdad es que era una muy buena opción para tener Windows en un dispositivo portátil. la forma en que se quita el teclado es presionando este botón y jalando hacia afuera la tableta. Entonces ya así la convertíamos en tableta y el teclado queda aquí aparte. Y si la queríamos usar como tableta pues podíamos utilizar la pantalla táctil. Era muy interesante que teníamos prácticamente una computadora básica pero con el tamaño y peso de una tableta. Pues bien espero que te haya gustado este concepto del retro unboxing. Estamos hablando de un dispositivo que salió en el 2013 y bueno si te gustó y sirvió el video dale like estaremos compartiendo más contenido como este y nos vemos en la próxima. ¿Sabías que puedes proteger tus dispositivos móviles como laptops tablets celulares entre otros de robo descarga eléctrica caída u otro accidente? Puedes amparar estos dispositivos desde 15 pesos mexicanos diarios. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Te dejo en la descripción del video el link para que descubras cómo puedes hacerlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!